Hayes de la policía de Reading dice que un hombre estaba acostado en las vías justo antes de que el tren lo atropelló y lo mató. La policía dice que esto ocurrió en la carretera Eastside junto antes de las 1 de esta mañana. La policía dice que el tren de Union Pacific no pudo parar en tiempo y la persona no hizo ningún esfuerzo por salir de las vías. Seguimos trabajando para saber el nombre del hombre muerto.